Hola, ¿cómo estamos gente? Bueno, un video cortito que vine a hacer un viaje al puerto y no me podía perder la oportunidad de comerme un ceviche mixto, vean. Vean qué rico esto. Vean, hay pulpo, pescado y camarón. Obviamente todos los ingredientes. Está sumamente sabroso, obviamente en el Salvador. No se puede perder el pan. Este es un pancito que se acompaña con esto. Eso le da el toque. Vean cómo estoy sudando ya. Así es que son un parte de los viajes que notamos. Los super depende del lugar. No sale y aproveche. Coma rico. No desperdicie la oportunidad. Suerte y se me hace agua la boca por comérmelo. Así que por eso nos vamos. Hey, saludos a todos, por favor. Suscríbase. Gracias a todas aquellas personas que se han suscrito hasta la vez al canal. Muchas gracias. Así es que chau. Siga para más videos. Y este es uno de los pocos que hacemos. Vean. Vean. Ah. Muy bueno, gente. Acompañarnos con este pancito. Vean. Este es un pan. Si usted se come un coctel y no come este pancito, déjeme decirle que no es coctel. Ustedes verán que rico es este pan con una cucharada de esto.